bueno hola muy buenos a todos estamos una nueva reacción de sony 3 la película por fin salió el trail y la verdad me da igual o sea estaba emocionado por el tema de que pues bueno pero no estaba con esos fans que ya sacan el trailer que me muero no a ver sabemos que iba a salir en diciembre así que me apuro igual sabía que aunque no hubiera el trailer porque si llegan a sacar otro ese no lo veré así que es porque quiero guardarme un poquito digamos lo que sé yo solo espero que no muestren algo ya ya será cosa pero bueno vamos a darle nomás y empecemos con esto de 21 no sé cómo digan esas cosas ya al fin encontraste a tu familia traten de seguirme a ver a ver fácil pero lo que tienes ahí dentro claro en mis pulmones que tu corazón parece parece como se hubiera sido la la prisión cera ahí viene y necesitamos ayuda urgente del equipo sony el proyecto shadow es peor que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado hola la historia de shadow se parece mucho a la tuya sonic pero no te encontraste a la tuya sonic pero no hay que buscar un alienígena rebelde por donde empezamos me encanta empecemos por la batón toman un nivel diferente hola bastante más impresionante que el uso con el que combatir tantito respeto no pintoresco grupito no queremos pelear con ti es el de la ojo yo si quiero pelear hola se los voy pa pie si wow de parámon es muy poderoso que no puedo creer lo que voy a decir que pero necesitamos a ya saben quién a eggman cuando me ha detenido entonces eggman a ver gordito esto es triste robot nick incluso para ti si necesitamos tu ayuda con una condición wow tiene pelo entonces eggman no eggman no está que raro si ahora tienes cuando terminemos no quedará nada wow hey y uno chao lo que tenía que hacer wow referencia la película bienvenido a casa mi niño es imposible no crees no puede ser no puede estoy papu papu más viejo y en persona oh su papá su abuelo yo escuché su papá papu papu más viejo y en persona papu papu es como papá papá no será que entonces María está viva guau mmm podría ser dependiente si no pero guau entonces eggman no está no sé que sea una trampa que diga que en verdad es no está pero si está puede ser pero no sé la tienen difícil estos se nota que es la forma de vida definitiva eh el gordo de guau la manza bueno sigue ahí un poco ahí pero con pierce le ve rarísimo a ver si es ella como supusimos pero están cambiando un poco los acontecimientos como bueno pasó eso y todos crean un poco de cosa pero en parte igual nos pueden contar lo que pasó con el tema con el tema de esto del arc de María con que esto con María pues claro contaron las historias de Sonic Adventure 2 no sé si a ver la contará capas primero Shao Generations veremos capa una parte nos cuenta y otra y otra sí o sea nos cuenta una parte del arc y otra parte nos cuenta la película puede ser porque en parte pueden estar asimilados porque como Sonic X digamos así que canon no canon pero algunas partes hay que tomarlas con pinzas pero maravilloso el trailer lo seguiré viendo por ahí con youtubers y eso a ver que reaccionen tanto ingleses como españoles latinos estoy muy seguro pero me ha encantado por ahora porque hace rato que no traía algo que usé de la película y tampoco reaccione a la primera y la segunda y debería hacerle la tercera que es como la más hypeante y por todo lo que va a ser así que con eso ya estaría estaría bueno en un tipo para no sé crear la película al menos la como se dice capaz mostrándola pero claro no reacción pero sí con la voz porque sería difícil así que estaría bueno ya voy a ver voy a ver pero bueno espero que les haya gustado mi reacción que estén también tan ansiosos emocionantes y eso por la película de Sonic así que bueno nos vemos hasta la próxima chao chao